1. Xenoblade ha sido lanzado un total de 4 veces. Primero en la Wii en junio del 2010 en Japón, luego su primer port sería en la New Nintendo 3DS en el año 2015, luego el juego sería lanzado en la eShop de la Nintendo Wii U entre el 2015 y 2016 y finalmente llegaría para Nintendo Switch este 29 de mayo. 2. El juego originalmente iba a llamarse Monado y el Comienzo del Mundo o Monado and Beginning of the World. Al final el propio director Tetsuya Tahakashi lo llamó Xenoblade Chronicles en honor a sus primeras obras, Xenogiers y Xenosaga. 3. El director tuvo la idea original de que la estructura narrativa del juego fuera la misma de la de un anime shonen como Dragon Ball o Naruto. 4. La palabra Monado proviene de una jerga filosófica de la palabra Monat, que se refiere a un ser definitivo o perfecto. 5. Cada arte de la espada Monado es representado por un color diferente en el brillo de la espada. En pantalla podemos ver qué color representa cada poder. 6. La saga estuvo mucho tiempo en el olvido, pero gracias a la inclusión de Shulk en Super Smash Bros. para Wii U y 3DS, el personaje causó un enorme interés en los fans, que después de su anuncio intentaron conseguir su propia copia del juego. 7. Según el director, las peleas entre las deidades del mundo, Bionis y Mekonis es una gran referencia al constante conflicto entre el Jin y el Yang de la cultura china. 8. La banda sonora de este espectacular juego estuvo compuesta por los maestros Yokoshi Momura y Yaonori Mitsuda. Los trabajos más destacables de estos dos autores son, por parte de Yokoshi Momura nos entregó la gran banda sonora de Kingdom Hearts, y por parte de Mitsuda nos entregó la gran banda sonora de Chrono Trigger. 9. Una de las mayores inspiraciones para Takahashi durante la creación de Xenoblade fue el icónico anime Gundam Mobile Suit. 10. Durante el juego hay bastantes interacciones, la que más destaco es la interacción Heart to Heart, conocida como la leyenda de la araña. Se nos revela que Shulk le tiene miedo a las orugas. Sí, el chabón se enfrenta a dragones y arañas gigantes, pero igual le tiene miedo a una simple oruguita. ¡Wii! ¡Bonus! La nueva versión para Nintendo Switch incluirá un epílogo para el juego, llamado Futuros Conectados, que tiene como protagonistas a Shulk y a Melia, pero de momento no se sabe nada de lo que ocurrirá en él. Así que queda de tarea para ustedes disfrutar de la aventura y descubrir por ustedes mismos qué ocurrirá en este epílogo. ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Celuk. Si les gustó este video les agradecería mucho que se suscriban al canal y si deciden dejar un like ya les estaría muy agradecido. Si quieren pueden revisar nuestras redes sociales abajo en la descripción, así como también nuestra página web donde estamos publicando todos los días noticias sobre el mundo Nintendo. Así que nada más gente, este ha sido Celuk, su nuevo creador para el canal de contenido de Nintendo P, y con ustedes será hasta una próxima ocasión. ¡Adiós!